La ciencia se ocupa de las actividades de la energía física. La religión se ocupa de los valores eternos. La verdadera filosofía parte de la sabiduría que trata de correlacionar estas observaciones cuantitativas y cualitativas. Siempre existe el peligro de que el científico puramente físico pueda llegar a sufrir del placer del orgullo matemático y el egoísmo estadístico, sin dejar de mencionar la ceguera espiritual. La vida incluye fenómenos que no son totalmente materiales. La ciencia y la religión El verdadero problema es ¿Cómo puede la mente finita del hombre alcanzar una unidad de pensamiento lógica, verdadera y correspondiente? Este estado mental de conocimiento del universo tan solo puede alcanzarse si se coincide la idea de que el hecho cuantitativo y el valor cualitativo tienen una causa común en el Padre del Paraíso. La materia, el espíritu y el estado intermedio entre ellos son tres niveles interrelacionados y interasociados de la verdadera unidad del universo real. Y no olvides que la mente, que es la única que puede percibir la presencia de las realidades aparentes, es en sí misma también real. La causa fundamental de este universo de energía masa, mente y espíritu, es eterna. El verdadero problema .